Hoy cumplís un año más, nos vamos a festejar, besos, 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 que seas muy feliz, que viva tu vida por un año más, hip 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 ra, por un año más, por un año más, feliz cumpleaños por un año más, por un año más, por un año más, feliz cumpleaños por un año más.